Venga, en vez de ahí. Venga, en vez de ahí. Buena. Ya está. Un poquito más arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahora. Arriba del todo, ¿eh? Buena. No vaya regleta secreta. Se llama hasta... El bloque, ¿no? Regleta secreta. Se estiró. Te da toda la puta vida, ¿eh? Te da toda la vida. No. 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 Gracias por ver el video.